Deja a tu vato que yo no corro con cuica Cuando ponga el combo me lo rompe discoteca Donker, 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 donker Donker, 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 donker Ella sí que tiene vengando de él Baby dale suave cuando baje Críame las cajebolas Baby dale suave cuando baje Dale mami que no fuimos pa' tabao, pa' tabao, pa' tabao Baby dale suave cuando baje Pa' tabao, pa' tabao, pa' tabao, pa' tabao Baby dale suave cuando baje Música Duro, 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 duro No hay más nada que hablar muchacho Nosotros hablamos con música Dile que estamos ready Pasándole el rolo Tú sabes Lento, 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 lento Pa' que goce Lento, 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 lento Le meto duro, meto duro, meto duro, meto duro, meto duro, meto duro, meto duro Hasta todo lumen, hasta todo lumen, hasta todo lumen Hasta que los vecinos se levanten Dime soparco, dame contacto Dime soparco, dame contacto Te voy a dar por letra, tra, 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 tra Te voy a dar por letra, tra, 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 tra De los novato, yo soy el mejor Yo no estoy guillao, pero soy el mejor De los novato, yo soy el mejor Dami Remix